Cuando hay un amorío que nunca fue descubierto, se queda abierta una puerta. Una posibilidad de pensar, lo puedo hacer y nadie se va a enterar, o si todo sale mal, él o ella van a seguir ahí para mí, total, no le importa mi situación sentimental. Y es que la complicidad que se comparte en un amorío clandestino, la adrenalina, los secretos, el sexo, es muy fuerte y cala muy profundo emocionalmente. No hay nada malo en tener un plan B si estamos barajando la posibilidad de separación, pero la impresión de tener una salida fácil a las situaciones difíciles o crear un afer como un escape rápido a los disgustos de la vida cotidiana en pareja no es para nada aconsejable. Un amor maduro, afianzado, con convivencia con hijos, siempre pero siempre va a sufrir un cierto grado de conflicto. Una aventura que nunca fue descubierta nos puede llevar a pensar erróneamente que podemos salirnos con la nuestra o que hay alguien esperándonos si nuestra relación fracasa. Y eso nos puede detener al momento de forzarnos de verdad por trabajar nuestro propio vínculo.